Nicaragua, en el 82, una patria herida, y yo viendo el televisor Estudiaba las leyes, cariño, todo me conviene, en mi burbuja social, pero un dios Ahora marcho sin rumbo, cariño, el corazón, me lo guarda el rosario, que me diste en el adiós Ahora marcho sin rumbo, cariño, cantando canciones de falsa revolución ¡Suscríbete al canal! Sin guerra no hay paz, me dijo un señor, sin sangre no hay cambio, grité compasión Pensé que estaría diferente, que los que maté no eran gente Cariño, cariño, ¿qué nos pasó? Yo no quería esto, mi patria murió La maté yo, la maté yo, irónicamente ya me mató Envaina la espada y guarda el fusil, quería todo menos hacerte sufrir Tu tumba, tu tumba, cariño, por siempre estará No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!